Amigos míos, el tema del día de hoy es un problema social que ocurre en la tienda de Don Pepe, que ocurre en la EPS, que ocurre en Electro Sur, que ocurre en el Choc. Estamos hablando de la mala atención al cliente. Así es, amigo, yo sé que tú has sido víctima muchas veces de este maltrato y tú has pedido libros de reclamaciones. Que yo quiero mi libro de reclamaciones, ¿cómo van a atender así? ¿Cómo que no hay libro de reclamaciones aquí en el chongo? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de un trato un poco malo? Pues joven, ¿pa' qué tocas con chatumare? ¿Vas a comprar, sí o no? ¿Cómo estás tocando la mercadería? ¿Acaso cuando vas al chongo estás tocando a la puta ahí? Ah, pues claro, es que siempre el cliente tiene la razón. Cosa que muchas entidades y muchas personas no les entra a la cabeza. O sea, que yo he leído que siempre el cliente tiene la razón, entonces ponte en cuatro putas. Obviamente que todo tiene sus límites, ¿no? Pero estamos hablando de un día cotidiano, de un día normal, de un día tranquilo. Por ejemplo, nos vamos al hospital, al seguro, donde todas las personas hacen su cola desde tempranito porque tienen una dolencia. Y cuando están a punto de llegar y ya a sacar su cita. A ver, a todos los pacientes que están esperando su cita, ya no hay cupos ya. Por las huevas han hecho desde las seis de la mañana, ya. Y nadie se queje porque me llega la teta, vaya. Así de cruda es la realidad, amigos míos. Así de cruda es la realidad. Y ustedes también seguro han sido víctimas de esto. Por favor, no se me hagan los huevos. Cuenta que el cliente siempre tiene la razón. Entonces me das, por favor, un sándwich de carne frita con mermelada. No, nada de que es extraterrestre. Me pones a tu perro más... Todo tiene sus límites. Amigos míos, ¿ok? Tampoco lo van a estar pidiendo. No, es que también a veces suele entrar a un restaurante. Así como que tranquilo, ¿no? A degustar unos platos. Te sientas. Estás esperando una hora. Ni mierda, bien. ¿Sí? ¿Qué vas a querer? Pura peco, compadre. Me estás haciendo perder tiempo, huevón, puta madre. Es que el cliente siempre tiene la razón. Disculpe, señora. ¿Me puede mostrar esa casajita que está ahí arriba, por favor? Esa de ahí, la celeste. Joven, supongo que la vas a comprar, ¿no? No me estás haciendo bajar por la hueva. Si no, te meto un cuchillo en el ano. Se nos hace quizá conocido este tipo de comportamiento. Se nos hace casi común. Pero existen personas que son amables. Joven, pruébese todo lo que usted quiera. Sin compromiso. Si quieres, pruébame. Es que el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre va a tener la razón. Pero obviamente con límites. Todo tiene límites. Todo tiene límites, concha. Acá también hay gente que se va a lugares de mala muerte y está pidiendo, está reclamando, ¿no? Diciendo, oye, estoy en un lugar así y yo quiero libros de reclamaciones. Reclamaciones son un balazo en la teta. ¿Sabes qué? Yo escucho en un video que el cliente siempre tiene la razón. Así que, como yo tengo razón, no me cobres ni mierda. El cliente siempre tiene la razón. Es que hay límites. Todo tiene límites. O sea, Perú también tiene límites. En mis tiempos el trato era preferencial así para las personas de la tercera edad. En cambio, ahora ya no, 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 ya no. Ahora no les falta nada, ni siquiera siento reserva algo. El otro día el cobrador no me ha querido recoger porque dice, ay, yo lo voy a recoger desde cochito, cochato, ¿vale? No, pues hablamos de transporte público y es otra historia, ¿no? El transporte público ya ha rebasado los límites de la conchudez. Pues, ¿qué pasa, no? O sea, no tienes plata para el pasaje, te faltan 10, te sacan la mierda. Así es. Y si te vayas, lo toqué en otro video, así que no lo voy a mencionar ahora. No lo voy a mencionar. Y los policías es otro cuento, ¿eh? Es otro cantar. Otro cantare. Y así muchas otras cosas más que no estamos exentos ni estamos exteriores a sufrir un maltrato. Pero ya sabes, si sufres un maltrato, pide libros de reclamaciones, concha sumare. Dile, libros de reclamaciones, si no te quedas para hoy, libros de reclamaciones hasta que... No seas pendejo, co... Como conclusión, todos merecemos un trato bueno, un trato digno. Pero también por esa premisa de que el cliente siempre tiene la razón. Me te hace pasar de pendejo, ¿qué? No sé decirle, señora, el cliente tiene la razón. A su hija deme un ratito, pepa. Eso no, concha sumare. Espero que te haga gustado el video. Es que es en el baño público, hay trato, ¿sí o no? Joven, ¿cuánto es el urinario, señora? 50 céntimos, muy bien. Un sol con agarrada de huevo. Mi nombre ha sido Diego Roque. ¡Chau!